mmm, vale queridos amigos de facebook y de mundoheda.es se fueron los reyes a los zonas de triana y, y, y vosotros queridos amigos, porque este video es dedicado para todos los hombres del mundo mundial le habéis regalado a vuestra novia, mujer o parienta unas botitas, una runin roza bonita, pa' que ella haga deporte unas maguitas muy estrechas eh, porque ella tiene un tipito muy mono, eh y tres meses en el gimnasio pa' que ella vaya a su gimnasio con su amiga tú no sabes lo que ha hecho si estás casada te vas a divorciar, en breve y si lo que quieres separarte de tu mujer lo va a conseguir en breve también. Señores tu mujer irá la primera semana y las agujetas, allí ahí me tengo un cafelito y lo subo hoy estoy cansada, uso el primero de año eh, pero están los monitores de gimnasio, uno de los seres más peligrosos en cualquier relación de pareja, el guaperas monitor de gimnasio que hará un grupo de whatsapp entre todas vuestras mujeres y novia que se titulará grupo de whatsapp ciclo indoor funcional fuerte allí estarán todas metidas y este será el ídolo de vuestras mujeres y novias porque el tío va de aquí fenómeno fuerte, está guapo, tiene un mojón entonces, tú notarás pequeños cambios la siguiente semana tu mujer en vez de comprarte yogur, chocolate dulce y eso y potaje hará pesca y toplancha, mucha lexuga eh, comprará proteína los peos de tu novia oleran mal, porque si es alta de proteína que se lo ha dicho este con más proteína que te va a poner mejor eh, y los peos de tu mujer oleran a mierda pero la tercera semana tu mujer irá ya pintada como si fuera la gala de los Goya ¿tú para qué carajo te está pintando tanto, joe? para ir al gimnasio se va a sudar no, gordos, que todos los niños van a pintar y tú sabes cómo somos las mujeres ¡no! ¡Este ha dado pintado porque se pone a hablar con el monitor del gimnasio! ¿eh? y entonces querido amigo esto es lo que ocurre ya hay una afinidad entre esta y el monitor este vamos a ver ¿para qué le toca la mano? ¿no te haces dos flexiones? déjala tranquila que el mismo es puede ser tema, señores y tú que te huele algo raro va al gimnasio y ella te dice ¡no! y mientras ella está haciendo sus pezas de buen rollo con el monitor tú estás haciendo gilipollas con la pelota de goma ¿pero qué haces gilipollas? ¿no te está dando cuenta que te la están levantando? señores que sí picha que no te cosca que no te cosca además las novias cuando van al gimnasio y no están con ustedes se ponen a la vuelta para arriba y para abajo ¿qué pesas está buscando? no, pesas no tú lo que estás placeándote ¡cojones! a espabilar novios y maridos ¡cojones! y cuando ya veáis que vuestra novia se hace fotos así ¿eh? a mover carajo tú ¿para qué te haces fotos así? si yo te veo así siempre por la mañana no gordo es que esto es para verme yo como estoy cada día más fina ¡un carajo! ¡y tú te lo crees! y tú con la pinta de eso que tienes también te haces fotos así bueno como se hace mi mujer me lo hago yo ¡gilipollas! y te acormo para que tú te tragas la mentira tu suegra ayuda a su hija que también va a gimnasio pero lo que pasa es que la suegra en vez de hacerse fotos con el monitor se la hace con el muñeco Ken de tu hijo que es el nieto ¡por favor señores! no seamos gilipollas y luego cuando pasen cuatro meses y tú ya estés majara perdido el monitor te hará una foto con todas las muchachas del grupo de WhatsApp esta foto no es de él diciendo ¡oh! somos los mejores ¡no! lo he conseguido os he quitado a todas vuestras novias señores espabilad con los regalos de reyes que sois gilipollas ¡cojones! y lo mismo que cuento de los tíos al revés que se van los tíos al gimnasio con las botitas que les ganan sus novias y empiezan con las monitoras que aquí no se salva nadie cuidado con el tema y si alguien ha vivido esto que lo comparta o es mentira lo que cuento señores os quiero seguimos mundos de edad mañana más cuando tú veas esto querido marido tú tienes que decir ¡esto qué polla es! ¡esto qué polla es! ¡piénpare cojones! vuestras señores vuestras mujeres quiero y viva las mujeres que son las mejores no falarse